Silvia, vuelves al equipo de FedCup después de dos años, ¿qué sensaciones tienes en este regreso? La verdad es que muy contenta de poder volver a estar esta semana con el equipo, los entrenos durante todos estos días han ido bastante bien y contenta de volver a defender a España. Han sido dos años difíciles para ti, con problemas de lesiones, cambios de entrenador, de ciudad, ¿en qué momento llegas a este fin de semana? Bueno, llego con mucha ilusión, la verdad es que ahora me encuentro en un momento que voy encontrando mi tenis, estoy volviendo a disfrutar, las lesiones por fin han desaparecido, así que contenta de poder estar aquí. En FedCup siempre has tenido grandes actuaciones, no sé si tienes la confianza de recuperar este fin de semana buenas sensaciones de cara a lo que queda de temporada. Sí, sin ninguna duda, siempre sales a la pista queriendo dar lo mejor de uno mismo y bueno, va a ser una batalla desde el principio e intentaré darlo todo. Mañana abres la serie contra Cristina Mladinovich, una jugadora que llega en gran momento, habéis jugado varias veces, solo creo que has ganado una vez, pero hace bastante que no jugáis. ¿Qué partido prevés, qué crees que tienes que hacer para intentar sorprenderla? Creo que va a ser un partido muy complicado, como bien dices, ella llega en un momento muy bueno y para nada va a ser fácil, es una jugadora muy agresiva y yo intentaré buscar hacerle daño jugando con mi peso, intentando tirarla hacia atrás y buscar aprovechar mis oportunidades. Muy bien, muchas gracias y suerte mañana. Gracias.